¿Cómo te resuenan estos términos de la conquista de México, la caída de Tenochtitlán, el encuentro de los mundos, etcétera, etcétera? Bueno, estamos viviendo un tiempo fascinante incluso de discutir cuál es la manera de mencionar estas conmemoraciones, el uso político, por supuesto, que tiene siempre la historia, hace que las connotaciones sean importantes. Desde la UNAM hemos articulado un muy vasto programa cultural también para discutir estos términos. Justamente conquista es el que más se utiliza y quizás resulta más natural para todos, pero tal vez tendríamos que hablar más bien ya simplemente de la guerra de 1519-1521, porque se trata de una guerra finalmente que tenía muchos actores, en la cual todo un equilibrio dentro del mundo mesoamericano indígena se vio perturbado con la llegada de los españoles, pero fueron las alianzas principalmente en contra del imperio azteca o mexica las que van a determinar lo que va a ocurrir después. Estas alianzas con los españoles que acaban de llegar, que son muy pocos, son las que permiten justamente la derrota final de los mexicas. Por lo tanto, estamos ante una paradoja porque ahora es mucho más claro que hubo indígenas vencedores en esta guerra, aliados precisamente de los españoles. De tal modo que tenemos que seguir problematizando y seguir discutiendo qué fue lo que ocurrió ahí, para no tener siempre el mismo relato histórico, para no tener que estar anclados permanentemente a una sola, unívoca visión de nuestra historia. Jorge, muchísimas gracias. Esto es México 1521. Hoy acompáñenos en la próxima cápsula. ¡Gracias!